Yo estoy muy deportiva hoy, no solemos hacer las notas de esta manera, con calzas y zapatillas. No me molestaría hacerlas todos los días así, pero en este caso realmente... Vino bien la nota, ¿eh? Vino muy bien la nota. Muy bien. Sandra, bueno, ¿me contás cómo va a ser este estudio al cual me voy a someter yo? A ver. Bien, en realidad lo que vamos a hacer entonces es un escaneo de Mariana para conseguir sus medidas, en realidad, para que el equipo nos ofrezca sus medidas y estas medidas entonces, junto con las medidas del resto de la muestra representativa del país, nos den, digamos, una base para hacer el estudio de talles. Bueno, Silvia, te cuento que la idea, mientras yo ya me voy a ir preparando, la idea es sacar la media, lo que busca la ley de talles, el proyecto que está ahora presentado, es sacar la media del talle de los y las argentinas y a partir de allí crear talles, cuatro talles por debajo de esa media y cuatro talles por encima de esa media. Y de esa manera tener ese abanico que pueda cubrir por lo menos el espectro un poco más fidedignamente. Bueno, ¿vamos a hacer el estudio? Bueno, sí, sí. ¿Me indicaste? Le voy a dejar a ella el micrófono porque me tengo que meter en la cabina y no puedo meterme con el micrófono. Silvia, Sandra, perdón, contame por favor paso por paso qué tengo que hacer. Bueno, en principio vamos a obviar el primer paso que sería completar tus datos personales, que eso también lo necesitamos, pero bueno, ahora vamos a hacer nada más que el tema del escaneo y obtención de medidas. Ya me voy a sacar a esto, ¿no? Bueno, sí, te va sacando el saco, se va a quedar Mariana en ropa ajustada. Bien. En principio nosotros el estudio lo hacemos en ropa interior, dentro de cortinas, pero Mariana se va a quedar en ropa ajustada. Sí, me voy a sacar también lo que me permite escucharlo Silvia, así que un ratito no lo escucho. Perfecto. Bueno, al comienzo entonces vamos a, sin calzado, tomar la altura de Mariana. Entonces vamos a ver cómo me puedo ubicar para no taparte. Te ubicás entonces, te ubicás bien, exactamente. Entonces esta es la manera entonces para tomar la altura de Mariana. Nosotros captamos entonces la altura en la computadora. A ver, ¿cuánto da? Pablo está allí tomando la altura, perfecto. Entonces listo con la altura de Mariana. Y entonces ahora le voy a indicar, porque a partir de ahora Mariana, si no tuviese ropa ajustada y tuviese nada más que ropa interior, es decir, se va a escanear en ropa interior, tendría que quedarse dentro de cortina solita. Claro. Entonces, paso siguiente es medir en ropa interior o en ropa ajustada el peso. En la balanza. ¿Lo podemos obviar? No, no podemos, no podemos. Bueno, y entonces, último paso en la medición, el escaneo. Entonces Mariana se ubica sobre las huellas, dentro de la cabina. La cabina cuenta con 16 sensores infrarrojos. El pelo de Mariana tiene que estar un poquito más preparado, digamos así, porque tiene que poder ubicar su nuca, o sea que tiene que estar despejada su nuca. Bien, ahí se está preparando. Sí. A ver, lo que no se tiene que notar para nada es... Las mechitas y una colita, es decir, el pelo sujeto, así, para que el equipo pueda detectar su nuca. Entonces Mariana se ubica sobre las huellas, los brazos bien derechitas, mentón a su altura, nada tensionada, brazos separados del cuerpo, y entonces de esa manera se hace el escaneo. Entonces le decimos a Pablo que ya la puede escanear. A ver. Por favor, manténgase quieto. El proceso de escaneo... Ah, mirá cómo le habla la computadora, ¿no? Que se mantenga quieta todas las instrucciones. Muy bien. Ya cuando finalizó, ahí se ve también en esa pantalla. El cuerpo se ha completado. Por favor, permanezca en la... La lectura de... ...el cuerpo de Mariana. Está muy bueno esto porque ustedes se han viajado o algo por el estilo, se van a dar cuenta que, por ejemplo, van... Muy bien, Mariana, listo. Ya estás. Entonces, vamos a ver la imagen de Mariana. Ahí está. Voy a recuperar aquí el retorno y el contacto con ustedes, Silvia. Perfecto. Ese fue el escáner. Fue menos de 10 segundos nada más, ¿eh? Y la máquina indicaba qué es lo que tenía que hacer en el momento. Sí, escuchamos. Bueno, Sandra, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Me voy a poner de este lado, perdón. Bueno, entonces ahora vamos a ver el resultado ya de tu escaneo, ¿eh? Allí en la pantalla se ve la imagen tridimensional. Es algo así como... Es algo así como la cáscara, tu cáscara, digamos así. Entonces, el equipo lo que hace es copiarte en 3D sobre esa imagen en 3D formada por aproximadamente 2 millones de puntos. El equipo sabe dónde ir y tomar cada una de las medidas de la rutina que nosotros le pedimos. Nosotros aquí preparamos una serie de medidas, aproximadamente 50 medidas, que tienen que ver con medidas destinadas a la industria textil, que es el primer objetivo de nuestro estudio. Por eso, entonces, aparecen allí las medidas, al costadito aparecen una vez, con líneas amarillas sobre tu imagen, se ve dónde midió, es decir, dónde fue a colocar el centímetro. Mucho más preciso que un centímetro hecho a mano, que una medición hecha a mano. Y esta hoja, entonces, ¿esto se lo puede llevar la persona que hace el estudio? Sí, nosotros entregamos a la persona que hace el estudio, que hace el escaneo, le entregamos sus propias medidas, es decir, sus propias medidas se las lleva. No solo tenemos medidas de contornos, que son muchas, también tenemos medidas de largos, altos. El equipo también entrega medidas de superficie de partes del cuerpo, de volumen de partes del cuerpo. Y también permite agregar fórmulas, es decir, nosotros calculamos el índice de masa corporal, que no estaba incorporado, y lo tenemos allí para que la gente, ¿qué talle sería? La persona escaneada se lo lleve. A ver, de acuerdo a eso. Bueno, no me indica, ¿no?, qué talle sería. No, esto justamente, es un estudio antropométrico, pretende encontrar la medida propia actual del argentino. Todavía no pasamos al tema de los talles. Esto hay, hay todo un trayecto, digamos, una traducción de esto a talles para la indumentaria. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.